Medité en los Himalayas, fui al infierno y regresé Yo sé bien que estar batalla, ya perdí cuando gané Bese a la Venus de Milón y a una diosa en Hollywood De tanto patear caminos, hoy sé con exactitud que Nada, nada, nada es como tú Ni la luna llena, ni el atardecer Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido loca como tú Tuve amores pesadillas Que nacieron pa' morir Con sus trucos de guerrilla Y sus noches sin dormir Hoy no me compran con espejos Ya firme ya renuncié No me dan ni doy consejos Sé quién soy, tengo un porqué Nada, nada, nada es como tú Ni la mar en calma, ni la tempestad Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Hoy te veo cazar insectos Mientras tomo mi café Has de tener tus defectos Pero mi amor no los ve Te dedico el tiempo fresco Te dedico el tiempo fresco Lo que soy, lo que seré El pasado no te ofrezco Porque todo lo olvidé Nada, nada, nada es como tú Ni la lluvia fresca, ni el amanecer Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca Nada, nada, nada es como tú Ni la mona lisa, ni la torre y fe Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Te encontré siendo invisible Como nunca imaginé Natural tan imposible Como un sueño que soñé Nada ha sido nunca Sacadanni Chau Algo Todo 60